Están por fin en un podio y encima en lo más alto, campeonato de Europa y contentos. Decías que tu mayor temor era llegar de la vuelta con piernas y has llegado con buenas piernas. Sí, estaba claro que una carrera a solo cuatro días prácticamente del final de la vuelta es muy complicado. Todo depende de cómo hayas acabado la vuelta, si has acabado fresco o no. He intentado recuperar lo máximo posible, comer lo máximo posible bien, intentar recuperar lo que se ha podido e intentar mentalizarme para esta crono que ha sido durísima, prácticamente una hora con el recorrido muy duro, carreteras que se agarran muchísimo, repechos bastante desnivel acumulado y al final ha salido bien. Una crono que ha empezado quizás con un poquito de un ritmo menos fuerte del que parecías, eras cuarto en el primer tiempo, había otros corredores que quizás han apostado demasiado por la salida, pero tú has ido, en el segundo ya llevabas 25 segundos y al final nadie te ha torcido. Es que una crono, bueno, al final tengo un poco la experiencia de las últimas veces, ¿no? Y una crono de esas características es una hora de esfuerzo, una hora de esfuerzo te puede pasar de todo, ¿no? Tal y como era la salida, que incitaba mucho para mover mucha potencia, había que tener un poquito de calma, ¿no? Y intentar acabar lo mejor posible, como así he hecho, ¿no? El final además aquí arriba de la subida de Plumelec era duro y había que acabar con piernas, ¿no? Ahora te queda el Mundial, un Mundial que va a ser muy distinto por muchas cosas, porque es un circuito totalmente lleno, de esos que dicen que no te van, pero tampoco te iba el año pasado el de Richmond y ahí estuviste rozando el podio. ¿Cómo vas a afrontar ahora el Mundial? Bueno, pues lo primero es descansar un poquito, recuperar sobre todo la cabeza, ¿no? Estar un poquito con mi familia, que es bueno, le dedico esta victoria, ¿no? A mi mujer y a mi hijo, que han sufrido mucho este año, ¿no? Y la verdad que les doy las vacías. Y después, bueno, coger un poquito de aire y, bueno, pues pensar en el campeonato del mundo, ¿no? Correr un par de carreras por Italia para mantener la forma y la verdad que me encanta hacer mucho más, ¿no? El trabajo ya está hecho. Bueno, pues este es el nuevo campeón de Europa, Jonathan Castroviejo. Gracias. Muchas gracias.